Esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera platino a la delantera los primeros 100 metros domina por el pescuezo para el segundo ataca la parte de afuera Bold Master a solo la cabeza en el tercero luchan sofisticado y el profesor que ahora pasa al segundo lugar en los 800. Plantino se mantiene por cabeza el profesor al segundo a cuerpo y medio sofisticado al tercero a cabeza para el cuarto adelanta a la parte de afuera Bold Master por dentro adelanta mucho y el Corsaro buscando espacio ahí a la parte de adentro. Se acercan ahora a los 400 metros finales y Platino domina por solamente la cabeza Bold Master le ataca la parte de afuera también lo hace sofisticado. Y el Corsaro también forzando espacio entre ejemplares adentro junto con Selectivo la lucha es tremenda a la parte de afuera Selectivo por media cabeza Selectivo ganó por el pescuezo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!